El Evangelio de Jesucristo 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 So, independientemente El Evangelio de Jesucristo 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 There are souls that think El Evangelio de Jesucristo Verso 14 El Evangelio de Jesucristo Abrazo El Evangelio de Jesucristo 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 Ahora, capítulo 12 Vino a Jesucristo ¿Qué hay que hacer Theos hechiceros, ni hechiceros, ni hechiceros, ni hechiceros, ni hechiceros, ni encantadores, ni magos, ni adivinos, ni who demonios, ni que consulte a los muertos, bueno, el mal existe, eso es real, eso es real, eso es real, ahora, ¿cómo se rompe todo eso? hay dos audios de liberación demoníaca en español e inglés también hay apuntes en español e inglés y también está el tema de las maldiciones en audio y en escritos en español e inglés bueno, el Eterno utiliza a sus siervos aquí en la tierra para neutralizar eso vamos por favor a Ezequiel 13 verso 20 por tanto así ha dicho Yahweh el Adón aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que casáis las almas al vuelo yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros casáis volando bueno, tú puedes anotar ahí en tu canal por favor Amado A, Amada Jot puedes poner neutralizar poderes neutralizar poderes eso existe eso hay neutralizar poderes neutralizar poderes neutralizar poderes testimonio y entonces se hace la liberación demoníaca sin embargo ahí no acaba todo la persona se tiene que comprometer a mantenerse en santidad en Kedusha se tiene que se tiene que comprometer a mantenerse en santidad ese muchachito quiero que anote eso es el que está detrás de Oscar eso es le encargo a la que está junto que se encargue de que anote aquí venimos a aprender a que se nos metan moscas a la boca en el capítulo 14 verso 3 hijo de hombre estos hombres han puesto sus oídos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? entonces en pocas palabras está diciendo el eterno ¿por qué yo voy a responder? ¿por qué yo les voy a responder? ¿acaso ellos me van a consultar a mí y yo les tengo que responder? con todas las abominaciones que acabamos de describir porque están en la bendita Tanaj el eterno Yahweh no tiene por qué responder una oración de un necio entonces en el verso 14 dice si estuviese en el medio de ella estos tres varones es Noaj Daniel y Job ellos por su justicia liberarían únicamente sus propias vidas dice Yahweh el Adón ¿por qué? porque estos varones porque estos varones fueron santos kadushim realmente se guardaron en kedusha en el verso 20 dice y estuviesen en medio de ella Noaj Daniel y Job vivo yo dice Yahweh Adón no librarían a hijo ni a hija ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas verse 20 Noaj Daniel y Job were in it as I live saith the Lord Adón Yahweh they shall deliver neither son nor daughter they shall both deliver their own souls by their righteousness Entonces la justicia es algo que debe de caracterizar a un hijo de Israel Hay una audiencia que sea repetitivo que titulé 20 características de un salvo y una de las características es la justicia es justicia Si no hay justicia no hay santidad Ahora en Ezequiel 16 verso 17 tomaste así mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas Ahora por favor mucha atención mucha madurez y hay cosas que podríamos mejor platicar después de Shabbat pero lo que sí quiero decir es que está hablando del obelisco y entonces hacían abominaciones con ese obelisco por favor no te imagines bueno si pecar se hicieron un obelisco ya no 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 eran fornicaciones reales así como cuando dicen en Segunda de Reyes que sacrificaban a sus hijos al diablo a Molok eso fue real porque muchas personas muchos hermanos todavía piensan bueno pero como sería eso no realmente los quemaban vivos a los hijos entonces te das cuenta hasta donde llegó la reprobaración de Judá ahora mucha atención y a eso vamos con el 20 verso 20 además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habían dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos eran poca cosa tus fornicaciones entonces el Eterno está diciendo era poco lo que hacías y todavía quemas a tus hijos verso 21 para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía ahora vamos a Segunda de Reyes capítulo 21 y verso 6 y vamos a ver que esto realmente existió Segunda de Reyes capítulo 21 verso 6 y fue en la época de uno de los peores reyes Manasés Manasé 21 6 cuando tengan Segunda de Reyes 21 6 me dicen uno me hijos sosos y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituía encantadores y adivinos multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira ahora en el verso 9 hicieron está diciendo el Eterno que hicieron cosas más malas que las naciones a las cuales Yahweh destruyó para que tomaran la tierra prometida hicieron cosas más malas verso 9 más ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel verso 9 en el verso 11 dice cosas más malas que los amorreos entonces si tú lees todo el capítulo 21 de Segunda de Reyes verás que realmente eran abominaciones terribles ahora entonces fornicaban con el obelisco y entregaban a sus hijos al diablo ahora tú dirás pero ¿cómo es posible? Roy aquí lo estamos viendo y tus hijos no los entregas al diablo con la televisión mundana no los entregas al diablo con un celular para ver pornografía y masturbarse no los entregas al diablo comprandole juegos de Satanás es lo mismo tú los estás entregando a Satanás igual que ellos en esa época entonces tengan cuidado con las películas tengan mucho cuidado con todo eso entrega a tu hijo a Yahweh consagralo a Yahweh aleluya los papás cuando van teniendo a sus hijitos acá y allá también entonces vienen y dicen Roy por favor no puedes hacer una oración y entonces yo ya empujo las manos al bebito o bebita y lo consagramos a Yahshua a Mashiach eso es lo que debemos hacer el bebito es el abacador entonces abominación tras abominación abominación y tuvo que venir el castigo vamos por favor amados ajín a Ezequiel 16 en el verso 48 aquí está diciendo que Sodoma se portó decente en comparación con Judá si tienen Ezequiel 16 48 vivo yo dice Yahweh la don que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas a ver todos vamos a leerlo el 48 amen a Gonzalo a Gonzalo recuerden que del capítulo 1 de Ezequiel al 24 es el castigo para Judá entonces está diciendo aquí que Sodoma hizo menos mal que Judá ¿te imaginas? no es no es un pensamiento vago no es lo que está diciendo Yahweh Sebao vamos por favor al capítulo 17 viene el verso 22 así ha dicho Yahweh el adón tomaré yo del collo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará frutos y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas habitarán ahora ciertamente aquí está hablando de la ampliación de su rajen porque independientemente del cautiverio a Babilonia el eterno siempre tiene un remanente ahora vamos al capítulo 18 y aquí está hablando específicamente de que el alma que peca es a la morir verso 4 he aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía el alma que pecare esa morirá bueno el eterno está dando a entender claramente que el alma que peque esa es la que va a morir ahora pero ¿cómo es esto? si un joven ya que tenga raciocinio peca pero si el papá le dio buena educación y este peca entonces el joven morirá pero el papá no tiene por qué morir ahora el problema es para los hermanos los ajim que tienen menores de edad si el niño peca entonces va a ser culpable del pecado del hijo porque está todavía a su tutela a su cuidado verso 17 apartaré su mano del pobre interés y usura no recibiré guardaré mis decretos y anduvieron mis ordenanzas este no morirá por la maldad de su padre de cierto vivirá bueno en los versos anteriores se está hablando de no oprimir al prójimo entonces un joven que tiene un padre malvado perverso si el joven guarda Torah el joven va a vivir y el padre morirá ahora en el verso 20 dice el alma que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él entonces si tu hijo se porta mal se porta mal si tu hijo dice majaderías si tu hijo roba miente es porque lo está aprendiendo de ti no estoy teniendo menor de edad entonces ahí si eres culpable del pecado de tu hijo y podría morir el hijo y el padre pero no en cuanto sean mayores de edad ahora vamos con el verso 21 más el impío si se apartere de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá no morirá ahora el eterno es bueno el perdona por eso es tiempo de hacerse deshubar el perdonamiento verso 2 todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá entonces está hablando de hacer arrepentimiento verso 28 porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido de cierto vivirá no morirá porque considereth y se abrió de todas sus transgresiones que había cometido se va a vivir y que no morirá ahora el verso 32 porque no quiero la muerte del que muere dice Yahweh el Adón convertidos pues y viviréis entonces esto ya lo ministré en otro audio una cosa es la muerte espiritual y otra cosa es la muerte física ahora ahora dice claramente convertidos arrepentirse y se vive por eso yo grito y voy a volver a gritar sigue la Torah de Yahweh y vivirás bendito es el Abacados ahora un llamado a los que juegan con el Shabbat que guardas un Shabbat y dejas de venir y otra vez y no vas allá a la que gila tampoco ni te conectas en vivo trasérseles en Shabbat vas a trabajar en Shabbat compras y viendes en Shabbat hablas tus propias cosas en Shabbat mucho cuidado en Ezequiel 20 habla mucho sobre los días de reposo verso 12 y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal subrayen entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Yahweh de lo que los apartó más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos entonces entonces en el verso 12 dice el Eterno yo les di mi día de reposo por señal pero en el 13 empieza ya el Eterno a exhortar a través del profeta que se profanó el Shabbat verso 16 porque desecharon mis decretos los mandamientos y no anduvieron en mis estatutos mis días de reposo profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón tu ídolo puede ser tu propio negocio etcétera etcétera no necesitas tener monigotes ídolos de otro tipo o puede ser tú tu propio ídolo etcétera etcétera por señal entre mí vosotros para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Elohim en el verso 21 más los hijos se rebelaron contra mí no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá profanaron mis días de reposo dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto ahora aquí en México hay un dicho que dice así es que se le van los ojos y aquí está verso 24 porque no pusieron por obra mis decretos sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos bueno nosotros seguimos a Yahweh y adoramos a Yahweh quien es Yahshua Mashiach guardamos el Shabbat si tú lo estás transgrediendo retiéntete si no guardas bien los bodes no vienes a prestar la fiesta más bien arrepiéntete porque el tiempo es corto es muy corto ya ahora en el caso de muchos que conocieron la Torah les parece carga no los mandamientos de hombres sino la Torah no los mandamientos no los mandamientos de hombres ellos creen que la Torah es aburrida y entonces dicen yo quiero ser como antes como las naciones aquí está verso 32 y no ha de ser lo que habéis pensado porque vosotros decís seamos como las naciones como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra después vamos a hablar que uno de los precursores de la fundación del Estado de Israel dijo yo me quiero parecer a las naciones y él ya no circuncidó a su hijo lo vamos a ver después es que mira todo lo que se aunque estaba profetizado que le conoce el que manda las cosas no se hacen bien siempre hay problemas si todos hubieran entrado al pacto de la Milán todos guardaran Shabbat Israel ahorita sería la mejor nación del mundo esto que quiere decir si nosotros somos Israel no es estar hablando más de Israel pero si uno de los precursores para que se fundara Israel el Estado de Israel ya no circuncidó a su hijo ahora entiendes más menos por qué está así la situación en el verso 38 dice y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré más a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Yahweh ahora si tú te dices mesiánico o mesiánica y mencionas el nombre bendito de Yahweh por favor guarda bien la Torah porque si no profanas el nombre si tú traslides el Shabbat si vas en la calle y se llama nosotros por una mujer varón si hacen manos negocios etcétera tengamos cuidado con todo eso dice el 39 y vosotros oh casa de Israel así ha dicho Yahweh el Adom anda cada uno tras sus ídolos y servirles si es que a mí no me obedecéis pero no profanéis más mi cados nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos as for you oh house of Israel thus said the Lord Adon Yahweh go you serve you every one of his idols and hereafter also if you will not hearken unto me but pollute you my holy name no more with your gifts and with your idols entonces que no se use el nombre de Yahweh de Yahweh y al mismo tiempo se esté pecando no profanemos el nombre no profanemos el nombre vamos a ese aquí el 21 verso 21 aquí habla de una situación de adivinación dice 21 21 porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación ha sacudido las aetas consultó a sus ídolos miró el hígado lo voy a decir tal cual así para que se entienda por los nuevecitos Nabucodonosor venía a atacar pero él podía atacar Tiro Amón o Jerusalén cualquiera de las tres Tiro Amón o Jerusalén Jerusalén entonces ellos utilizaban aventar unas flechas y recogiendo ciertas flechas y eso indicaba la suerte por otro lado dice aquí que consultó a sus adivinos y miró a sus ídolos eran ídolos portátiles que llevaban como los muñecitos de ahora y también consultaban el hígado eso hasta la fecha lo hacen muchos brujos lo hacen muchos brujos supuestamente ellos son tontos pues para ver si el hígado tiene X forma etcétera es por esto es por el otro entonces algún día platicaremos cosas de esas pero no profundizaremos porque se trata de ministrar Torah no brujería vamos por favor al capítulo 22 y aquí está hablando si voy rápido voy quedando claro había tres lugares que tenía que atacar la boca de nosotros ¿cuál era el primero? el otro el tercero ahora en el capítulo 22 habla de que el eterno siempre busca quien interceda quien ore quien se poste quien ayune entonces pongan atención amados hay unos audios que titulé curso de tefilá un curso sobre la oración pero también hay unos audios que titulé intercesor entonces escúchenlo escúchenlo vuélvanse a llenar vuélvanse a llenar otra vez de muchos audios porque es la Torah la palabra del Eterno verso 30 y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé 22-30 chapter 22 verse 30 ahora vamos por favor al capítulo 23 chapter 23 bueno pero de la cita anterior entonces tenemos que orar interceder ahora eso se da por bautismo del Ruajacodes eso se da por tevila del Ruajacodes alguien que es llamado como un intercesor una atalaya pero en sí todos tenemos que orar o no todos tenemos que orar otra cosa es que el Eterno busque atalayas etc Ezequiel 23 verso 28 aquí en el final vamos a leer lo que leímos ayer Ezequiel 23 verso 28 porque así ha dicho Yahweh el Adome aquí que yo entrego en mano de aquellos que aborreciste en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma yo te entrego ah ahora dice los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución entonces ¿qué es lo que hacían los reyes? ¿qué hicieron los reyes? Ezequiel fue un buen rey pero Manasé su hijo no ¿qué es lo que hacían ellos? ¿qué hicieron? decían bueno vamos a levantar estos altares y daban a entender que el Elohim el único Elohim vivo y verdadero no era suficiente que tenían que acudir a otros dioses verso 30 estas cosas serán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos verso 31 en el camino de tu hermana anduviste yo pues pondré su cáliz en tu mano entonces eso se refiere a las profecías de Ezequiel 4 entonces agregó 390 años de castigo a la casa de Buda eso lo vimos ayer podemos repasar el video y los audios vamos a Ezequiel 24 y aquí es donde el Eterno le dice a Ezequiel lo vimos ayer que no llorara por su esposa en el capítulo 24 verso 16 que no llorara que no se tapara su labio superior que se pusiera su turbante o sea que no guardara luto bueno ¿por qué hace eso el Eterno? en el caso de Oseas que ya está dos audios en la página de internet él siempre pone a los profetas en su corazón el sentir de él de Yahweh entonces hay cosas que el Eterno hace con el profeta para que se sienta el dolor que siente el Eterno valga la redundancia bueno eso lo estudiamos ayer hasta aquí termina el castigo a la casa de Judá y si ustedes recuerdan ayer les comenté que en el capítulo 25 empieza el juicio hacia las naciones gentiles y por eso dice en el verso 2 Hijo de hombre pon tu rostro hacia los hijos de Ammon y profetiza contra ellos son of men set thy face against the Ammonites and prophesy against them en el verso 8 contra Moab en el verso 12 contra Edom vayan subrayando por favor y sobre Edom cuando hablemos de Obadiah o Abnias vamos a hablar sobre el profeta voy a explicarles otras cosas con más amplio ahora en el verso 15 contra Filisteos en el capítulo 26 empieza el castigo a Tiro por eso en el verso 2 dice Hijo de hombre por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén ea bien quebrantada está la que está la que era puerta de las naciones a mí se volvió yo seré llena y ella desierta ahora por favor pongan atención no pequen a Him mantenganse en santidad todo lo que tú ya tienes no lo pierdas no sea que alguien no sea que alguien robe tu corona dice Joshua o nos quitará la menorá allá o acá el Eterno no lo permita y que luego los enemigos se burlan por eso dice aquí está hablando en el caso de Tiro bueno Israel Jerusalén era llena y va a quedar desierta recordemos lo que hicieron con Sansón lo voy a explicar así para que se entienda después él estaba en el molino y todos riéndose de él porque lo habían quedado y lo habían hecho que se quedara ciego ahora en el capítulo 28 es contra Sidón pero quiero que veamos algo aquí el capítulo 28 de Ezequiel verso 12 hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Yahweh el Adón tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén en el huerto de Elohim estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelina topacio jaspe crisólito verile ionice de zafiro recuerdan carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación ahora recuerdan cuando ministré sobre Sennacherib entonces siempre el Eterno ponía de ejemplo así como cayó Hasatán vas a creer tú así como cayó Hasatán vas a creer tú cuando ministro en el libro de Abdias vamos a ver más cosas sobre Edom vamos a entender sobre Asiria vamos a entender más cosas a Manusajim verso 14 tú querubín grande protector yo te puse en el Kadosh monte de Elohim allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Elohim te arrojé de entre las piedras de fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabidur y a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti entonces vamos a seguir viendo que no siempre pone el ejemplo de Hasatán contra los reyes que se creyeron ellos como en el caso del faraón el faraón decía que él había creado el nilo por eso en el capítulo 29 verso 3 dice habla y di así ha dicho Yahweh el Adón aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran dragón que ya sea en medio de sus ríos el cual dijo mío es el nilo pues yo lo hice entonces el faraón decía yo hice milo no se demostró que ni sus magos pudieron hacer un piojo eso lo encuentras en los cinco libros de Moshe que ya están en la página de internet ahora sigue el juicio contra entonces Tiro Sidón y Egipto y en el capítulo 33 es cuando empiezan las bendiciones para Israel y decía yo que del capítulo 40 en adelante es el nuevo orden que marca el eterno para Israel ahora estas citas muchos hermanos se la saben es aquí el 33 vino a mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por avisador o atalaya realmente eran hombres apartados que tocaban el shofar y estaban de vigilia de guardia y si veían venir al enemigo tocaban el shofar el verso 3 y él viera venir la espada sobre la tierra y tocara el shofar y avisara al pueblo cualquiera que oyera el sonido del shofar y no se percibiere y viniendo la espada lo hiriera su sangre será sobre su cabeza pero si la don toquea viera venir la espada y no tocara el shofar y el pueblo no se percibiera y viniendo la espada hiriera de él alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano del atalaya del avisador ahora en el verso 7 a ti pues hijo de hombre te he puesto por avisador o atalaya a la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte ahora ahora a cada uno de nosotros nos ha puesto por atalayas independientemente de los dones talentos que tenga cada quien pero tenemos que avisar amados tenemos que avisar tenemos que avisar tenemos que avisar nosotros nosotros sigamos anunciando la medita Torah de Yahweh y Yahshua Mashiach en el verso 11 habla pues de que el eterno es bueno y de que su compasión es para siempre diles vivo yo dice Yahweh el Adón que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis oh casa de Israel entonces si el eterno me puso acá yo tengo que estar atalayando avisando avisando arrepiéntete 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 eso es lo que se ha hecho en cada culto en cada tema de los audios no hay uno solo que no se haga la invitación a arrepentirse y mucha gente dice pero ya me arrepentí este que tanto necea o es no necio ¿qué me voy a arrepentir? no el problema es que todavía tiene pecado orgullo avaricia codicia locuria etc no se arrepiente muy pocos son los que realmente guardan bien la santidad bueno en el verso 32 decíamos que lo oían con bonita voz a Ezequiel como un cantor de amores pero no le hacían caso y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra perdón ahora el capítulo 34 es una amonestación a los rohim vino a mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre profetiza contra los rohim los pastores de Israel profetiza y diles a los pastores así ha dicho Yahweh el Adom hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos no apacientan los pastores a los rebaños que tiene que hacer un roye orar por el rebaño ayunar por el rebaño interceder por el rebaño ministrar al rebaño no quitarle el dinero dice el verso 3 comer la grosura y os vestís de la lana la engordada degolláis mas no apacientáis a las ovejas no fortaleciste las débiles ni curasteis la enferma no vendaste la pericervantada no volvisteis a redir la descarriada ni buscasteis la perdida sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado bueno el eterno apuesto a nuestro corazón a un grupo de pastores de rohín orar ayunar si hay una oveja perdón que está enferma se le bendice se ora se le ayuda económicamente bendito es Yahshua Mashiach si hay alguien que ya no viene a la congregación rápido rápido hermano ve a ver porque ya no viene este hermano o yo voy en su momento etcétera 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 pero el dicho de los que sabeles siempre va a ser no hay amor no digas eso nunca tú no hay amor porque aquí sí hay amor y bastante amor por eso se te exhorta que dejes tu cochino pecado nada más con eso es amor si no me interesara ni siquiera te diría eso entonces yo sé que hay Kadoshin Kadoshot pero no es falta de amor se les ha atendido a todos que yo no esté de acuerdo con la lujuria y las fornicaciones de muchos que se fueron eso no es falta de amor yo no quiero compartir su asqueroso pecado no me interesa entonces anduvieron seis anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo el collado alto y en toda la faz de la tierra fueron las parecidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas entonces viene una reprenda del Eterno verso 7 por tanto pastores oír la palabra de Yahweh vivo yo ha dicho Yahweh que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas sino que los pastores se apacentaron a sí mismos sino apacentaron mis ovejas y en el verso 10 el Eterno va a demandar las ovejas su mano él va a apacentar sus ovejas en el verso 11 él las reconoce él es el pastor de pastores él las va a reconocer y en el verso 12 las va a liberar de todo mal y dice el verso 13 yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra aleluya y las apacentaré en los montes de Israel aleluya por las riberas y en todos los lugares habitados del país entonces todo lo que resta del capítulo 34 el Eterno va a dar buenos pastos él va a apacentar al rebaño porque vendrá Yahshua Hamashiach en el verso 15 yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice Yahweh el Adón yo buscaré la perdida y haré volver al redir la descarriada vendaré a la perica ebrantada y fortaleceré a la débil más a la engordada y a la fuerte destruiré las apacentaré con justicia ahora es que en un rebaño unas ovejas se van a querer aprovechar de otras a eso se refiere este pasrug entonces hay hermanos que son muy trabajadores hay otros que no hay otros que se enferman hay que ayudarlos económicamente pero hay gente que está sana y fuerte y aún así pide dinero a los demás eso es reprobable eso no debe ser verso 29 y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra ni ya más serán avergonzados por las naciones y sabrán que yo Yahweh es su Elohim estoy con ellos y ellos son mi pueblo la casa de Israel dice Yahweh el Adón entonces en el verso 31 está diciendo que las ovejas son hombres y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo vuestro Elohim dice Yahweh el Adón ahora quiero que veamos con mucha madurez el capítulo 35 siempre ha habido pleitos por la tierra vino mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él capítulo 36 dice también los hijos de los hombres profecen a las montañas de Israel y dicen y dile así ha dicho Yahweh el Adón aquí yo estoy contra ti oh monte de Seir y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad 35 3 dice el verso 4 dice el verso 4 verso 6 por tanto vivo yo dice Yahweh el Adón que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá y porque la sangre no aborreciese sangre te perseguirá y convertiré y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad y cortaré de él al que vaya y al que venga y llenaré y llenaré sus montes de sus muertos en tus collados en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada yo te pondré en asolamiento perpetuo y tus ciudades por siempre y tus ciudades nunca más se restaurarán y sabréis que yo soy Yahweh ahora pongan atención en el 10 y voy terminando por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas estando ahí Yahweh que es lo que dicen los árabes que es lo que dice el islam es esto nos pertenece todo y ellos aunque Israel vaya cediendo más territorio el eterno se ira más se enoja más y si entregan más territorio se va a ir a ir más el eterno se va a enojar más porque aunque se diera mucho territorio a Israel al gobierno de Israel el islam no se va a quedar tranquilo ellos van a decir no yo no quiero una tercera parte ni dos terceras partes yo quiero todo ellos quieren todo pero ellos se van a quedar sin nada la tierra es de Israel por tanto vivo yo dice Yahweh el Adón yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos y seré conocido en ellos cuando yo te juzgue y sabrás que yo Yahweh he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel diciendo destruidos son nos han sido dados para que los devoremos y os engrandeciste contra mí con vuestra boca multiplicaste contra mí vuestras palabras yo lo oí bendito es el Abacadosh así ha dicho Yahweh el Adón para que toda la tierra se regocigue yo te haré una desolación como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada así te haré a ti asolado será el monte de Seir y todo Edom subraya la tierra de Esaf estamos hablando de Esaf de los descendientes de Esaf todo el y sabrán que yo soy Yahweh ahora esto lo estamos viendo bueno es de siempre pero lo estamos viendo ahora con más fuerza entonces espérense un poquito para que vayamos ministrando a los otros profetas y entonces vamos a armar un súper rompecabezas por así decirlo y vamos a entender mejor ah sí ahora entiendo más todavía el dom porque dom porque sab porque rebeca las dos naciones ¿quién recuerda todo eso? están las parashot en los cinco libros de Moshe entonces lo que sí quiero por favor amados Sahim subrayen el verso 35 capítulo 35 verso 2 hijo de hombre pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él ese monte hasta la fecha está al sureste del mar muerto entonces es importante que todos los hermanos que vayan a Israel vayan totalmente con ojos hebreos lógico y digan ah sí esto es por esto esto es por esto aquí está esto aquí está el otro muchas cosas ya no están pero se graba más en la mente muchas cosas que el eterno nos concida ir rápido a Israel miren verso 10 y termino verso 10 por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías Rebeca entonces sentía mucho dolor y entonces fue a consultar a Yahweh ¿es así? ¿y qué le dijo Yahweh? dos naciones hay en tu vientre a ver repitan eso bueno ese es el verso 10 entonces lo que siempre ha tratado de hacer lo que siempre ha tratado de hacer es es decir no todo es mío todo es mío no no ellos se van a quedar sin nada ellos se van a quedar sin nada y vamos a ver cosas después primeramente el eterno el día miércoles vamos a ir mejor en este orden vamos a terminar primeramente el eterno el miércoles Ezequiel y aunque empiece yo otro profeta se haría un corte del video para que empecemos con el siguiente profeta y nos vamos a gozar porque realmente todo todo enfoca a que viene Yashua HaMashiach y que viene pronto entonces amados pónganse a estudiar los videos los audios todos estos estudios están siendo filmados están siendo grabados con su traducción al inglés para que se pueda entender mejor todo esto ahora pongan mucha atención pónganse de pie todos por favor quiero decirles algo hay muchos Edomitas Edomitas que se hacen pasar por israelitas que supuestamente entran al pacto de la Milá hacen Tevilá hacen liberación demoníaca pero no son israelitas son Edomitas entonces hay muchas formas de reconocer una Edomita pero una manera sencilla es esta pongan atención allá a todos los pastores por favor mucha atención a todos los pastores y a cada hermanos todos aquellos que han venido y que quieren usurpar el poder la autoridad que tiene el Rohe o los ancianos o es que yo esto yo el otro todos todos han sido Edomitas no son israelitas son Edomitas son descendientes de Sá ellos nos odian porque odian a Israel y tú y tú y tú y todos aquí y allá somos Israel Aleluya Aleluya su